Un gran rival con un entrenador que viene haciendo las cosas bien desde que tomó el equipo. Depende de nosotros que hagamos un gran partido para que las cosas nos salgan bien. Ricardo Canales, TNT Sports. Hola Cristian, ¿cómo está? Buen día. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Bien, bien, muchas gracias. Consultarle, sacándole un poquito de esta dinámica y de lo más pronto que es el rival del próximo fin de semana, para cerrar el plantel de Católica. ¿Es Nehuen Paz el último jugador que falta? ¿Qué faltaría, valga la redundancia, con los permisos sanitarios? Me parece que eso es lo que está faltando para cerrar el plantel, ¿no? Estamos devolviendo, como dije la semana pasada. Estamos devolviendo. Nunca di nombre ni voy a dar nombre. Cuando se concrete lo del jugador que estamos buscando, y si no se concreta, no se concreta. Pero estamos dando, no di nunca nombre eso. Nunca di nombre y es, estamos devolviendo el tema y bueno, cuando se dé el tema va a ser anunciado por nuestro club. Mario Malumino, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias. Quería consultarle acerca del trabajo de la semana para este partido con Curicó. Como bien se dijo en un principio, Curicó es un rival de cuidado que viene bien. ¿Qué aspectos del juego ustedes trabajan como equipo para contrarrestar las virtudes de Curicó? Y brevemente sobre la situación de Diego Boranotti y Clemente Mote, si están a disposición este fin de semana. Gracias. Sí, sí. Clemente, como expliqué el otro día, el día del táctico se dobló el tobillo en el calentamiento, me trae en calor. Por eso no fue citado, para protegerlo, para que, y como dije, también no me gusta que un jugador no esté al 100%. Diego tuvo una lumbalgia y está muy bien. Hizo todos los esfuerzos necesarios para sumarse rápido a la semana normal. Así que ayer entrenó con normalidad y hoy también, y sin dolores. Así que los dos jugadores están aptos para ver si lo citamos o no. Con relación al trabajo, hemos trabajado muchas cosas que tienen relación con el equipo que vamos a enfrentar. Es un equipo que presiona alto, es un equipo que es intenso, es un equipo que ha convertido muchos goles. Así que, nada, tomar los recaudos de los cuales ya vimos en los dos partidos que han jugado, para tratar de achicar el margen de error y tratar de hacer un buen juego con nuestra idea. Nuestra idea es poner la pelota al piso, jugar, ser protagonista, presionar alto, tenencia de balones largas, asociaciones y triangulaciones por bandas, y llegar con mucha gente al área del rival. Así que estamos trabajando en los dos planos, tanto en la parte para contrarrestar las virtudes del rival, y acentuando nuestras mejores capacidades. Marco Escobar, Directive Sports. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marco. Bien, bien, bien. Todo bien por acá. ¿Y tú? Qué bueno. Bien también. Muchas gracias. Cristian, te quería preguntar por dos aspectos que parece que fueran mínimos o ínfimos y tienen cierta relevancia. Uno, el estado de la cancha. De hecho, la misma Valeria nos comentaba la situación que estaba pasando el césped de San Carlos de Apoquindo en la previa del partido. Y lo otro, el balón, este balón nuevo. Si esos dos aspectos nos puedes dar alguna reflexión respecto a cómo los trabaja desde el tema del estado del terreno de juego y el balón, ¿cómo ha sido la adaptación de tus jugadores para este nuevo balón? Que entiendo que en algunos equipos han habido ciertas críticas a cómo es el balón, cómo funciona en el terreno de juego. Gracias. Sí, a ver. A mí no me gusta hablar de esos temas porque es poner excusa y yo nunca pongo excusa. Así que, nada, no me voy a referir a eso. Sinceramente, no le doy importancia a esas cosas. Cambios de balones hay continuamente. Y si uno se empieza a poner quejoso de todas esas pequeñas cosas, termina siendo nocivo y negativo. Y es lo que no me gusta a mí. Así que, nada, eso no le doy importancia a lo del balón. Por supuesto que hay un tema de adaptación y he escuchado quejas por ahí en otros clubes y también apenas llegó el balón acá. Pero no, no le damos demasiada importancia a esas cosas. Es un balón de fútbol que pesa, igual que todos los balones de fútbol, porque hay una regla. Entonces no hay que dar importancia a eso. Con relación a la cancha, la cancha, como vieron todos, no estaba en buen estado. O sea, no hace falta que lo diga el entrenador. Ustedes lo vieron. No estaba en buen estado y cuando no está en buen estado nos favorece nuestro fútbol. Y necesita el futbolista un tiempo más para controlar bien, un tiempo más para pasarla. Y bueno, hace que el juego no fluya como uno quiere. Pero bueno, esperemos que a medida que pasen los días la cancha se ponga en el estado que se tiene que poner. Gonzalo Rosilla, Foul y Misur Deportes. Muy buenas tardes, Cristian. Gusto con saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? Gonzalo, estamos con problemas con tu internet, así que vamos a continuar con Javier García en cancha. Hola. Hola, profesor. ¿Cómo está? Javier García. Sí, aquí estoy. Hola, Javier. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. Cristian, usted ha dicho en más de una oportunidad que por la riqueza jerárquica que tiene su plantel siempre quedan buenos jugadores afuera, que es normal. ¿Cómo se las ha arreglado usted para mantener contentos a aquellos que no suman minutos? ¿Cómo se las ha arreglado usted para mantenerse a la riqueza jerárquica que tiene su plantel y 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 su plantel Iremos con la pregunta de Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a detener un minuto en la conferencia de prensa para arreglar estos temas. Por favor, y gracias. 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 Hola, profesor. ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. Quería preguntarle. Usted ha dicho más de una oportunidad que tiene un plantel que es rico jerárquicamente y siempre van a quedar buenos jugadores afuera por una cuestión matemática, ¿no? No pueden ir todos citados. ¿Cómo se las arregla usted para mantener contentos aquellos que no suman minutos? Sí. Ese es el aspecto interesante que tiene que tener un entrenador. Por supuesto que los que van al banco siempre quieren jugar de titular y los que están afuera de la nómina quieren por lo menos tener la posibilidad de ir al banco. Eso sucede en Navidad y sucede en el fútbol y sucede en todos lados. El gran secreto de todo esto es que los entrenadores por ahí tenemos que tener las virtudes, las armas y las capacidades para mantener contentos a todos los futbolistas y mucho más contentos a los que no son citados y los que van a la banca que los que juegan de titular. Porque los que juegan de titular se motivan solo. Ponerse una camiseta con el escudo al cual nosotros representamos es un orgullo y es un motivo de motivación. Así que no hay que darles tantas herramientas a los 11 titulares sino a los que van a la banca y a los que quedan afuera como bien dijiste vos. Pero eso va a suceder siempre. Sucede siempre en todas las instituciones grandes en donde tienen dos o tres jugadores por puestos. Así que nada, nosotros estamos muy enfocados en eso. Por supuesto que hay gente que se enoja pero las rabias se las sacan enseguida porque trabajan muy bien. El grupo que vino el domingo pasado a la mañana a trabajar trabajó excelente, excelente. Nosotros estábamos acá todo el cuerpo técnico. Así que nada, es un grupo competitivo, un grupo que no baja los brazos, un grupo que quiere demostrar estar siempre. Y bueno, ese mismo grupo que tuve el domingo acá, más algunos jugadores que estuvieron en la banca, hicieron amistoso el día martes, como todos saben, versus Santiago Mornin. Y bueno, así le vamos a ir dando minutos para que no queden retrasados los que no juegan al menos y tratar de llegar a las instancias ya por Copa, en donde vamos a necesitar un poco de rotación de la mejor manera y con minutos de fútbol la gente que no compite los fines de semana. Nicolás Muñoz Radio Agricultura. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien Nico, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Cristian, ayer escuchaba una entrevista a Fernando Sanpedri y señalaba que en el último partido Luciano Agüet se acercó al camarín a conversar, a dar una charla de motivación y que algunos habían sentido sorprendidos por aquella situación. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la valoración que realizas tú de Luciano Agüet estando no en cancha y lo que significa y lo que trascende para este plantel? A mí no me sorprende, para nada. No sé quién se habrá sorprendido, pero bueno. Nada, Luciano es un jugador importante, como lo dije siempre, es un líder que tiene este equipo futbolístico y fuera del campo, en el camarín, es un líder conductor. Así que, nada, Luciano siempre hace, juegue o no juegue o ha estado en el banco en algunos partidos y recuerdo que ha actuado en el camarín de la misma manera, hablando, dando esa voz de aliento, manteniendo alerta a todo el mundo. Y eso está muy bueno. Está muy bueno. Hay futbolistas que lideran desde esa perspectiva o de esa forma y hay futbolistas un poco que lideran futbolísticamente y hay otros futbolistas que lideran no hablando tanto por sus actos. Así que nada, tenemos un plantel muy bueno en ese sentido, en el sentido de la conducción, con futbolistas que son ejemplos, con futbolistas que se cuidan, con futbolistas que viven para hacer su trabajo. Con el tiempo, con futbolistas que han hecho. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué hacen los hinchas y después toda la cantidad también de gente que llega hasta la ciudad de Talca para apoyar y darle el apoyo al equipo? ¿Qué fue increíble? Sí, fue increíble porque el 90% de la gente fue alentar, alentar, a darnos ánimo, a darnos fuerzas, a apoyarnos. Y la verdad que fue fantástico porque fueron muchísimo más los que alentaban y nos apoyaban que los que no. Y eso hizo de que esa balanza a favor fuera fundamental para la motivación de todos. Nosotros entramos a jugar ese partido como una gran final, como una final de una Copa del Mundo parecido, digamos. Sabíamos que teníamos que dejar todo. Yo creo que entramos de esa manera. Por eso se ganó el partido, se superó el rival, más allá de los cambios obligados que tuvimos en ese partido. Yo creo que esa entrega, esa fuerza que nos dio la hinchada a la gente durante todos los días anteriores, pero el día del viaje fue fundamental para que, para darnos cuentas, no dejar, digamos, nada, nada fuera del campo. Todos los que entraron y jugaron dejaron todo, dejaron todo, dejaron hasta la piel, como se dice. Y bueno, pudieron conseguir el resultado, pudieron conseguir dejar a este club en el lugar donde siempre tiene que estar, donde siempre estuvo, en primera división. Y bueno, hoy por hoy tenemos la deuda de seguir creciendo, de seguir mejorando con la fuerza de la hinchada, con la energía que nos da a todos los partidos. Por eso, tratar de pensar en llegar primero este año, ojalá que podamos darle esa satisfacción a la gente. Vamos ahora con Pablo Salvatierra, Mega. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Un gusto. Gustavo, preguntarle por Colo Colo en condición de visita, teniendo en cuenta el torneo anterior y este, los últimos tres partidos, Colo Colo no ha podido sumar de a tres. ¿Por qué cuesta tanto ganar afuera y no así en condición de local, que Colo Colo ha tenido muy buenos resultados? Sí, pero este partido, yo creo que si hubiésemos estado un poquito más precisos en la definición, lo hubiésemos ganado, lo hubiésemos asegurado en el primer tiempo. Son situaciones de partidos que uno no aprovecha y después se hace más difícil. Nosotros tenemos que seguir jugando de la misma manera, mejorar todas esas situaciones que hemos hablado, de la terminación, en el pase, en el centro, la precisión, en la definición y demás, para seguir ganando. El año pasado ganamos mucho más puntos afuera que de local, este año esperemos que hacernos mucho más fuerte de local y seguir manteniendo esa condición de visita que fue fantástica. Ganamos muchísimos puntos de visitantes, siempre un equipo que va a buscar los partidos en todas las canchas, más allá del rival, más allá del lugar. Tenemos que ser protagonistas porque estamos en un club grande que quiere llegar primero. Entonces, cuando vos querés, tenés que jugar de esa manera, siempre siendo protagonista, tratando de superar a los rivales futbolísticamente. Y a veces los partidos que no podés, porque los rivales también juegan y juegan bien, cuando no podés superar al rival, tratar de sacar un buen resultado y no perder, para seguir sumando. Vamos ahora con Anselmo Rojas, Radio Portales. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Los saludamos también desde Itchamonumental.cl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Gustavo, quería preguntarle por los jóvenes. El año pasado se sumó bastante gente joven al primer equipo. Este año, de hecho, se suma, por ejemplo, a Alexander Oroz, que marcó en su debut frente a Everton, pero luego la semana siguiente ante la Serena no es considerado. ¿Cómo se maneja a esos jugadores? ¿Cómo se maneja la presión de esos jugadores para que puedan sostener la presión de jugar en un equipo de primera y además jugar en Colo Colo, que no es menor? No, bueno, la información, a veces yo lo digo siempre, el 70, 80% de la información que sale afuera es falsa, digamos. Oroz no fue considerado porque no podía jugar. Villanueva tampoco podía jugar. O sea, hay que aclararle a la gente porque por ahí se equivocan y dicen, este chico no fue considerado por la entrada. Él no podía jugar y no sé si va a poder jugar este fin de semana. No está apto para jugar todavía. Entonces, aclarando esto, yo estoy muy contento porque cada vez que necesitamos jugar con juveniles, hemos ganado, hemos jugado bien, hemos jugado muchísimos partidos con juveniles y lo han hecho muy bien. Hay partidos que juegan mayores y también lo han hecho muy bien. Yo creo que parte del crecimiento y de la formación del jugador juvenil es llegar a primera, jugar y seguir manteniendo un nivel futbolístico que no permita que otros jugadores puedan superarlo. Y eso es parte del crecimiento también, de la formación, del carácter, de la personalidad de cada jugador. Entonces, más allá de que a veces sucede que jugadores empiezan jugando después, jóvenes, y después no terminan haciéndolo, es parte del crecimiento y de la formación. Ellos se tienen que dar cuenta que cuando bajan un poquito el nivel futbolístico, bajan los brazos, hay otro jugador en este club que puede aprovechar y quedarse con la posición. Entonces, siempre estamos en contacto, en constante comunicación con todos los jóvenes para que ellos puedan seguir creciendo, seguir luchando, siendo una competencia leal en el club o en cada compañero y se sigan formando como futbolistas y puedan llegar en el futuro cercano a ser parte importante como fueron muchos el año pasado. Siguiente pregunta, Homero Ramírez, Gol.com ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. En ese proceso de adaptación que usted va hablando y de integración de los jóvenes, me gustaría saber cuál es el plan que usted tiene con el defensa uruguayo Saldivia, de 19 años, Alan Saldivia. Bueno, él volvió al club en la temporada anterior cuando estuvo, no pudimos analizarlo al 100%. Yo como entrenador no lo pude analizar al 100%. Él volvió al club por eso porque no pudimos, con todo lo que nos pasó en la última parte de la temporada, el último mes y medio, con todo lo que sucedió con respecto al COVID y demás, no pudimos terminar de hacer todas las sesiones futbolísticas programadas, los partidos amistosos programados para ver la evolución de cada jugador y encima evaluar a este jugador joven que viene del exterior. Entonces, ante esa falta de partidos y de posibilidades que él pueda demostrar su calidad, lo volvimos a incorporar para que él pueda tener toda esta temporada la posibilidad de demostrar su categoría. Y después, a final de esta temporada, o a mediado de año, a final de esta temporada, el club va a decidir realmente el futuro de Alan Saldivia. Vamos ahora con Patricio Chagüe, dale algo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien por acá. Dentro de ese grupo de jugadores jóvenes que ayudaron bastante a que Colo Colo se quedara en primera, obviamente destaca Pablo Solari. Fue el gran héroe en esa tarde, haciendo un golazo y el primero de su carrera. Él ha tenido un notorio crecimiento en este último tiempo, siendo uno de los proyectos más exportables del fútbol chileno. Y hasta se menciona la posibilidad de que se nacionalice para jugar en Chile. Usted como un hombre que pasó por una situación similar para jugar en Bolivia, ¿qué consejos le podría dar a Pablo Solari al tener esta posibilidad? ¿Y cómo lo ve jugando con Alexis Sánchez, marcando diferencias en la roja? ¿Cómo ve al pie en esa opción? Muchas gracias. Bueno, mirá, es un tema bastante delicado ese, ¿no? Porque él es un chico, un jugador argentino, joven, que vino a Chile, donde Colo Colo le brindó todo, le dio todo su apoyo, creció como futbolista muchísimo, y hoy es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el plantel, que siempre hace cosas importantes. A pesar de su corta edad, él fue el que hizo el gol en la promoción, que hizo un montón de jugadas para hacernos ganar la Copa Chile, jugó muy bien la Supercopa de nuevo, está jugando muy bien o bien los partidos y va a seguir creciendo. Después, la decisión de tomar una nacionalidad es una decisión muy propia, muy personal. Él debe pensar, yo en este caso es distinto a la parte mía, porque yo cuando llegué a Bolivia me nacionalizaron después de un año para no ocupar cupo de extranjero. Entonces yo en ese momento no estaba considerado para una selección. Después, cuando empecé a jugar y andaba bien, me convocaron a la selección y por supuesto que acepté con mucho gusto. Pero en este caso, si él va a optar una nacionalidad o la nacionalidad chilena para jugar en la selección, es un tema muy personal, yo no puedo dar mi opinión. Yo lo único que puedo opinar es que Pablo es un gran profesional, un chico que quiere siempre mejorar, que más allá de que hay partidos que él comete todavía por su juventud, algunos errores tácticos que siempre estamos ahí tratando de que él lo pueda solucionar y pueda seguir creciendo. Es un jugador que tiene un techo muy alto todavía, que va a seguir dando mucho. Y en el futuro, si él decide y la gente y toda la gente está de acuerdo en tomar la nacionalidad, es una decisión que la va a tener que tomar él. Yo no tengo dudas que él en el futuro puede jugar en cualquier club grande del mundo. Y hasta en la selección, no tengo dudas. Pero es una decisión que él debe decidir. Él y nosotros que estamos fuera no podemos tomar una opinión o dar una opinión pública sobre esto. Vamos ahora con Rodrigo López, portal en cancha. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gustavo, preguntarle un poco por la zona ofensiva, ¿no? Entendemos, y por lo que se da a parecer, tanto para lo que puede hacer la Copa Libertadores como para lo que son el campeonato nacional, por lo menos en este inicio, Juan Martín Lucero va a ser ese hombre titular, ese hombre nueve, ese refuerzo también que llegó para potenciar. Pero detrás está Cristian Santos, que se le dio esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que por el cupo, etcétera, puede estar en las citaciones. Jugó diez minutos, me gustaría saber su apreciación con eso. Y también está Luciano Regada, que tuvo alguna lesión, pero creo que ya está bien en los entrenamientos. ¿Cómo ve esa competencia de atrás que tiene Juan Martín Lucero? Con Luciano Regada, con Cristian Santos. Y teniendo en cuenta también que hay tres competencias, Taraco Palio de Estadores, campeonato nacional, y también la Copa Chile. Muchas gracias, Gustavo. Sí, mirá, hoy Lucero está jugando desde el inicio, todos los partidos, funciona bien, está jugando para el equipo, está haciendo su trabajo, lo hace bien, los partidos hizo gol, y también le anularon dos goles, que estuvo muy cerca de que sean goles, dos o tres goles le anularon, goles, digamos, verdaderos o verídicos, o sin, digamos, sin estar en offside y demás, muy cerquita, muy en la línea, siempre está ahí, así que no tengo dudas que va a ser un jugador que va a cumplir con su trabajo, va a hacer goles. Y Cristian Santos es un goleador también, es un jugador de área, cabecea muy bien, pivotea muy bien, tiene mucha técnica. Yo creo que va a sumar muchos minutos también, porque tenemos tres campeonatos en el año, los cuales queremos ser protagonistas. Sabemos que la Copa Libertadores es un poco más difícil, porque tenemos que competir con grandes equipos, pero siempre hay que dar el máximo, uno nunca sabe qué puede suceder en esos partidos, en ese día tenemos que jugar al máximo en nuestro nivel, y tanto Cristian como Arriagada, como Volados, que también lo puede hacer como delantero, y el chico Pizarro, que viene desde las juveniles también, son alternativas y van a tener minutos, no tengo duda, cuando se juegue Copa, Campeonato, Copa Chile, etc. Así que estamos muy bien cubiertos en esa posición. Vamos ahora con Sebastián Marcel, Bola Pip. ¿Qué tal Gustavo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle, bueno, respecto a lo que ha dicho usted sobre la falta de claridad del equipo en los últimos metros y ese último pase para abrir defensas cerradas, ¿qué rol pueden empezar a ocupar de ahora en adelante jugadores como Carlos Villanueva y Joan Cruz, que además tienen esa característica de habilitadores y son proyectos del club? Y si eso también puede abrirle unas puertas a que Joan Cruz pueda jugar algunos partidos como enganche, que es la posición en la que más destacó en el fútbol joven, y considerando también que esto sirve para utilizar los minutos sub-21. Sí, sí. Bueno, Villanueva, vuelvo a repetir, no lo pudimos tener en cuenta para el partido anterior porque no estaba apto para jugar. Ahora ya sí, Cruz está entrenando, lo está haciendo bastante bien. Yo creo que él tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando en algunas situaciones, fortalecer más en la parte física. Después es un chico que tiene muchas condiciones, que le puede dar mucho al equipo. Así que estamos esperando que él siga creciendo como jugador para darle más opciones. Tenemos ahí las variantes de Costa, de Gil, de Villanueva, de Cruz, de Jordi Thompson, que viene de más abajo, y de otros jugadores que pueden hacer esa función. Así que esperemos que cada uno de ellos pueda dar lo mejor para cuando el equipo lo necesite puedan sumar minutos y poder aportar al equipo esas virtudes tan importantes, que son los últimos metros frente al área, dejar al delantero o a los extremos mano a mano, meter pases de gol o terminar en gol las jugadas de ataque. Vamos ahora con Alonso Novoa, Sintonía Alba Radio. Hola Gustavo, muy buenas tardes. Mira, primero, antes que todo, desde Sintonía Alba y Relatos Populares, no nos queríamos quedar sin desearle un feliz cumpleaños, que fue hace dos días, pero de todas formas se lo queríamos desear. La pregunta también va por lo que preguntaba el colega anterior sobre Joan, que desde lo futbolístico, él debería mejorar para empezar ya a tener más minutos, empezar a tomar una camiseta titular, también viendo lo que hizo en el cuadrangular hace muy poco tiempo con la selección chilena, que se notó que estaba a un nivel bastante superior al resto y mostró muchas cosas que marcó muchas diferencias en los partidos con la selección chilena. Sí, sí, eso es lo que más quiero. Como entrenador, quiero que Joan siga creciendo, esté mejorando, esté en el equipo todo el tiempo. Hoy por hoy, nosotros hacemos todas las semanas un partido amistoso, hicimos esta semana, ayer fue un partido amistoso que hicimos acá en el estadio, jugó Joan, jugaron varios jugadores de los que no venían jugando, y siempre en estos partidos, cada jugador debe marcar una diferencia, debe hacer un trabajo para que nosotros podamos tenerlo en cuenta y utilizarlo el día domingo en el partido, o el día sábado en este caso. Así que siempre esperamos que el jugador pueda crecer, pueda estar al mejor nivel. A veces los chicos juegan, están bien, a veces bajan el rendimiento, y cuando bajan el rendimiento, tienen que seguir esperando hasta volver a subirlo y volver a su mejor nivel para poder estar convocado y ser importante como lo fue. Joan jugó varios partidos de la temporada anterior, tuvo momentos no tantos, así que esperamos siempre el rendimiento del rendimiento de él sea el mejor, el óptimo para que pueda ser convocado. Vamos ahora con Pablo Bío, Sentimiento Albo. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué bueno. En el encuentro ante Deporte de la Serena, el equipo en el segundo tiempo tuvo 11 disparos, pero tan solo 3 fueron al arco contrario y un palo. ¿Qué debe hacer el plantel para mejorar en este aspecto ante Audax italiano? Gracias. Sí, por eso te decía, nosotros como cuerpo técnico estamos tranquilos porque el equipo genera situaciones, remata al arco, llega a situación, aproximación para meter el centro, para meter pases, para hacer el gol, y a veces no tenemos la precisión. O sea, rematamos o llegamos bastante, tuvimos muy pocos aciertos, entonces eso hay que mejorarlo, hay que trabajar, como lo hacemos generalmente, tratar de trabajarlo en la semana para seguir mejorando y que el jugador agarre confianza y lo pueda hacer bien. Lo más importante es generar esas opciones, tratar de tener más opciones de ataque que los rivales, eso siempre nosotros lo hablamos con los jugadores, con el cuerpo técnico, y tenemos que seguir siendo superiores en ese aspecto, pero tenemos que ser precisos para poder ganar los partidos, porque si uno llega, llega y termina en remate afuera, o termina mal el centro, o definimos mal, va a ser difícil ganar los partidos, entonces es algo que tenemos que seguir mejorando. Vamos con la última pregunta, Gonzalo Hermosilla, Misur Deportes. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? La referencia a las buenas tardes, gusto con saludarlo, profesor. Buenas tardes, igual, un gusto. Un gusto también, profe. Profesor, bueno, lo quiero llevar al partido de este día sábado, que es un partido también atractivo de esta tercera fecha, donde el equipo itálico necesita sumar la tres, ya que no ha podido concretar una victoria en estos dos partidos. Profesor, ¿cómo se enfrentará Colo Colo a un rival que necesita sumar, sabiendo que Colo Colo tiene la ventaja de que juega en su estadio, en el Monumental, este día sábado? ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo se va a enfrentar a un cuadro que viene bien complicado como es el Audax italiano, profesor? Muy buenas tardes, Gustavo, y muchas gracias como siempre. Gracias, igualmente. Como dije antes a un colega tuyo, yo creo que el primer partido no, pero el segundo partido Audax jugó bien, llegó más que el rival, no pudo ganar, falló en la definición, tuvo más situaciones de ataque que el rival también, entonces hay que tener cuidado. Es un equipo que tiene jugadores que juegan bien, los interiores son buenos, llegan a situación de gol, el delantero también, tiene una organización defensiva que presionan bastante, así que es un rival difícil, duro, va a ser complicado. Si nosotros no estamos precisos, si no podemos corregir esas imprecisiones, si no estamos claros en los últimos metros y atentos, si no jugamos a nuestro mejor nivel, va a ser un partido difícil. Entonces, respetamos mucho a Audax y vamos a enfrentar un equipo que más allá de que no sacó buenos resultados en los dos primeros partidos, no jugó mal, no jugó mal, entonces hay que tener cuidado porque a veces los partidos, los resultados no son acorde a lo que los equipos muestran dentro del campo, a veces no merece ganar, un equipo que no llegó tanto y a veces no merece perder como le pasó a un equipo que llegó más y que jugó bien en el partido anterior. De esta forma damos por finalizar esta conferencia de prensa. Le agradecemos a todos nuestros hinchas que se conectaron a través de las redes sociales del club para ver nuestra transmisión. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.